Bienvenidos nuevamente en su canal Window Glass Esperemos que todos se les estén pasando super bien Y un saludo para todos los que ven este canal Pues solo para mostrarles como vamos con nuestra base de nuestra copiadora Marca GILMAX Ya saben del grupo de Erralum Pues aquí lo pueden ver Como ya lo estamos forrando Y de que material estamos forrando nuestra base Quiero que vean Este es el perfil que estamos usando Es un repisón De largo viene de 610 Es en color natural Ok Con este es el que estamos usando para nuestra base Para nuestra copiadora Pues aquí ya forramos esta cara De este lado también ya quedó Este es el mismo material que usamos Nuestra repisón Solo que estamos usando lo más liso Para que quede ya totalmente plano Y aquí pueden ver la estructura Nuestro bastidor Que es de Tubos De 3 pulgadas por 1 a 3 cuartos Tubos de 2 por 2 Tubos de 1 por 3 Y de diferentes colores Champagne brillante Durano Y blanco Y natural Entre comillas Pues es una estructura que hicimos Ahora si de los sobrantes Bueno pues acá nos falta nuestra puertita Acá falta que lo forremos Y su basecita Para que guardemos nuestros accesorios Ok Esta otra cara Ya la tenemos también terminada Acá quiero que vean este detalle Acá lo estamos limando Toda esta rebaba Que está sobresalida Debe de quedar así al ras Ok Acá vamos a colocarle otra puerta Por lógica abatible Y le vamos a también Cerrar los laterales Y lo de arriba Y lo de abajo Es lo que nos falta Ok Y nuestra cubiertita Vale Y de este lado Pues como pueden ver Ya quedó Y acá así Es como nos debe de quedar terminado Todo irle Limando las rebabas O los sobrantes que salen Y nos debe de quedar al ras Vale En algunas partes está abierto Lo vamos a sellar Para que se vea todo parejo Pues Ahí pueden verlo Con sus llantitas Con su freno Para la hora que lo usemos Ponemos el freno Y podemos trabajar Sin ningún problema De que se nos esté moviendo Pero así ya la podemos jalar Para X lado Donde estemos trabajando Y esta Compeadora Vamos a tratar de moverla Pues no se mueve Ya quedó fija Totalmente En su base de madera Que es un tablón Que ensamblamos Ok Pues solo es para mostrarles Entonces Este La copiadora Como nos va quedando Con su base Que estamos realizando Pues Terminando En ratos libres Entre comillas Lo que es la base De esta copiadora Para que lo podamos ver En los próximos videos Como funciona Esta copiadora Pues ya saben Si les gustan estos videos Compartan los videos Suscríbanse Y pulgar hacia arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver